Hola a todos, el día de hoy traemos un peinado elegante para ir a una fiesta. Voy a realizar una trenza invertida en diagonal. En la siena izquierda hago una sección triangular. Divido en tres cabos y comienzo a tejer el primer nivel de la trenza. Después el segundo nivel. Cuando termino mi segundo nivel, el cabo izquierdo lo divido en dos y un mechón lo reservo. Continúo con mi tercer nivel. Y en el cuarto nivel, tomo una parte del mechón de cabello y lo reservo, tal como lo hice en el segundo nivel. Así voy a continuar cada dos niveles. Es decir, en el nivel par, tomaré un mechón de lado izquierdo y lo reservaré, así hasta terminar todo el cabello. Solamente voy a reservar los mechones del lado izquierdo. Un tip, cuando tejo la trenza diagonal, procuro que la sección de la parte superior que tomo, es decir, el del lado izquierdo, sea perpendicular al del lado derecho. Es decir, el lado izquierdo, trazo una línea vertical y del lado derecho, trazo una línea horizontal, de tal manera que la pendiente queda diagonal. En la parte suelta de la trenza, sigo respetando el mismo patrón, dividiendo el cabo izquierdo en dos secciones y reservando una cada dos niveles, así hasta terminar la última parte del cabello. Ya terminada mi trenza, todos mis mechones sueltos los voy a rizar con el rizador eléctrico. Ahora vamos a realizar unos pequeños moños con el top si teo. Presta mucha atención cómo realizarlo. En el gajo del mechón, introduzco la varita del top si teo. De atrás hacia adelante del top si teo, introduzco una curva del mechón. Solo una curva, no todo el cabello. Por el lado derecho del top si teo, formo otra curva y detengo con la mano. Ahora solo desvizo el top si teo hacia abajo y ¡boom! Un lindo modo. Aquí va la repetición en el siguiente mechón. En el gajo del mechón, introduzco la varita del top si teo. Por detrás hacia adelante del top si teo, introduzco una curva del mechón. Repito, solo una curva, no todo el cabello. Por el lado derecho del top si teo, formo otra curva y detengo con la mano. Ahora solo deslizo el top si teo hacia abajo y ¡boom! Lindo plato. Ahora voy a hacer un moño a velocidad normal. Hacer este moño es muy fácil y rápido, por eso tengo que confiarlo aquí. Con la práctica, tú puedes hacerlo y adquirir la misma rapidez. Continúo haciendo mis moños en cada mechón hasta terminarlos todos en esta trenza. Puedes dejar la trenza tal cual. Así se ve lindísima. Pero como el cabello es largo, voy a doblar la trenza por debajo del chino y detenendo a mis pasadoras. Se ve hermoso. Y por fin, ya terminamos este peinado elegante. Es todo por el momento amigos, muchas gracias por visitarnos. ¡Bye!